No es que quiera volverte a mirar, ni te creas que te ando buscando Es que no conozco la ciudad, y me pierdo fácil en los barrios La Colombia donde vive el sol, se parece donde yo ahora vivo Es por eso que en tu casa estoy, pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Me norteé Y de noche me sentí perdido, yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Me norteé Pero ahorita sigo mi camino, si juré no volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Me norteé Y de noche me sentí perdido, yo creí que andaba donde vivo Y de pronto vine a dar aquí Me norteé Me norteé Pero ahorita sigo mi camino, si juré no volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Yo no sé que me trajo hasta aquí Yo no sé que me trajo hasta aquí Y de pronto vine a dar aquí Yo no sé que me trajo hasta aquí Gracias.